Desde el viernes 25 de octubre y hasta el próximo domingo 3 de noviembre... ...el mirador de la Rambla Federico García Lorca... ...recibe la segunda edición de Oktoberfest Almería... ...un festival de cerveza que emula la legendaria tradición alemana... ...y que se convierte en una opción más de ocio para los próximos días... ...el alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco ha visitado la feria... ...que se ha abierto con la tradicional ceremonia del pinchado de un barril... ...de madera por un maestro cervecero... ...un ritual que tampoco se ha querido perder... ...el director general de la Unión Deportiva de Almería... ...Mohamed Elasi. Ellos saben que en el Ayuntamiento de Almería siempre tendrán las puertas abiertas... ...somos una administración receptiva y proactiva... ...a la hora de organizar eventos en nuestra ciudad... ...queremos que Almería siga siendo una ciudad joven, viva, dinámica y atractiva... ...y desde luego eventos como este nos ayudan a conseguirlo". Para amenizar las jornadas habrá conciertos al mediodía y por la noche... ...de grupos como Ruta 69, Los Vinilos, Little Rock... ...tributos a The Beatles y Queen, Kiko Romero, Las Vegas, Jesús Cortés... ...Lady Pop y distintos DJs... ...por eso el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz... ...ha recordado que la cerveza y la música en directo... ...siempre han combinado bien. "...para que los almerienses podamos volver a disfrutar de este Octoberfest... ...con buena cerveza, con buena música... ...y yo considero que sí, que cómo no, la cerveza y la música... ...son dos elementos que van muy unidos". Lucas Verdegay, uno de los organizadores del evento... ...explica que este año han apostado por hacer un espacio más grande... ...y más cómodo para los asistentes. "...hemos doblado la carpa, hemos pasado un aforo de 500 personas... ...a un aforo de 900 personas, más la terraza... ...el año pasado conseguimos el objetivo de 12.000 litros de cerveza... ...este año el objetivo son 20.000 litros de cerveza". El segundo Octoberfest Almería está patrocinado por la cerveza Paulaner... ...una de las seis que participa en el Octoberfest de Múnich... ...Salchichas Frankfurt y Bradburg, Codillo de Cerdo o Chucrut... ...serán algunas de las posibilidades culinarias... ...que se ofrecerán en la carpa.